Shalom amigos, un saludo cordial en esta mañana muy hermosa desde Israel, desde Jerusalén. Este vídeo es para desearles a todos mis estudiantes, a todos mis seguidores, a todos mis hermanos judíos del mundo entero un feliz año nuevo judío, shanato baum etuká, que ayer les bendiga mucho, que este sea un año de mucha verajá, de mucha bendición, que todos seamos sellados en el libro de la vida, con muchas lajá, con muchas cosas buenas. Bueno, me encuentro ahora en mi yeshiva, venido temprano para los estudios, y he aprovechado antes de comenzar las clases, grabar este pequeño mensaje para todos ustedes. También quería decirles que a aquellas personas que quieran que incluya sus nombres en la lista de rezos para Rosh Hashanah, son bienvenidos de enviarme algún mensaje pidiendo... Usted escribe un mensaje con los nombres que quiere que incluya, o que lo tenga presente con la cabaná para los rezos de Rosh Hashanah. Si usted quiere que yo incluya sus nombres ahí, con bendiciones para usted, para su familia, con salud, con parnazá tová, y todas las cosas buenas. Besarat Hashem, envíeme un mensaje, desearles a todos otra vez todo lo bueno, todas las bendiciones, que Hashem les bendiga muchísimo. Yo quiero agradecerles de todo corazón siempre el apoyo que me han dado en todo este tiempo, que Besarat Hashem sigamos creciendo con muchas tlajá, con muchas bendiciones, con muchos proyectos, con muchas cosas lindas, que estamos trabajando y preparando para todos ustedes. Que Hashem les bendiga mucho, la verdad que me emociono, porque me pone muy contento, y soy agradecido a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, y a todos ustedes, a mis estudiantes, la gente que me escribe. Gracias a todos, muchas bendiciones, Shana Továmetuká, Shalom a todos.